Este es un avance, Hora 13 Noticias. Igualmente, les mostraremos cómo quedaron las obras que, mediante una urgencia manifiesta, adelantó la Alcaldía en la quebrada Malpaso, en el barrio Pilarica. Hoy comenzaron las soluciones. También les contaremos por qué la seccional de salud suspendió siete de los servicios que prestaba la Clínica SaludCop en la Carrera 80. Y les contaremos cuál es el plan de contingencia de esa EPS para atender a los usuarios de la clínica en la 80. Todo esto y mucho más con un completo resumen informativo de lo que sucede en Medellín y Antioquia a la una de la tarde en Hora 13 Noticias. Cubrimiento total. Los esperamos. Hasta aquí, un avance de Hora 13 Noticias. Salud. Adiós. Adiós. Gracias.